Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a esta semana en nuestra primera edición del año 2022. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que tiene más de 336.000 suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Iniciamos este programa agradeciendo el apoyo de toda nuestra audiencia, que de forma masiva respondió a nuestro llamado para denunciar y bloquear la cuenta de WhatsApp de Confidencial 85771820, que fue secuestrada el miércoles 5 de enero por una persona o un grupo de elementos que claramente responden a la estrategia de la dictadura que intenta silenciar a los medios independientes y la libertad de prensa. Y les reiteramos a las miles de personas que estaban suscritas a las alertas noticiosas de Confidencial, la seguridad de que sus números telefónicos, sus correos electrónicos y sus identidades están totalmente protegidas. La seguridad de su información se encuentra intacta y no ha sido puesta en riesgo por este ataque cibernético contra Confidencial. Lamentamos el incidente en que algunas personas se vieron expuestas a recibir vulgaridades, contenido inapropiado y propaganda gubernamental de parte de los secuestradores. Pero les garantizamos que este ataque está siendo sofocado. Estas personas, ajenas al equipo de Confidencial, inicialmente burlaron los protocolos de seguridad de la aplicación de mensajería para usurpar nuestra identidad. Pero desde que el miércoles pasado conocimos del secuestro de la línea de WhatsApp, que era utilizada para recibir denuncias, tips informativos y realizar sondeos con nuestra audiencia y enviarles las alertas informativas. Iniciamos una investigación con la compañía telefónica Tigo Nicaragua y la empresa meta. Por ello, podemos garantizarles que los números telefónicos e información personal de nuestras bases de datos no fueron expuestos con el control de la cuenta. Además de enviar contenido obsceno utilizando nuestra marca, los secuestradores enviaron mensajes con la frase no pudieron ni podrán, acuñada por la propaganda oficial y utilizada a diario por Rosario Murillo para denigrar la lucha cívica contra la dictadura y alimentar el discurso de odio entre su base de fanáticos. Además de Confidencial, también la plataforma Bacanal Nica y el Canal 10 fueron despojados de sus líneas de WhatsApp, al parecer por el mismo grupo de personas maliciosas. Confiscaron nuestra redacción dos veces, nos sacaron de la televisión y de la radio y ahora pretenden intervenir nuestras comunicaciones celulares y atacar a nuestra audiencia. Pero aquí estamos y seguiremos haciendo periodismo. Gracias a nuestra audiencia por su confianza, para seguirse informando con este medio de comunicación y por su respaldo frente a este ataque, denunciando y bloqueando la línea de alertas informativas 877-1820. Una línea que ha sido suspendida hasta nuevo aviso cuando tengamos plena garantía de que se puede restablecer una línea segura. Mientras tanto, los invitamos a visitar confidencial.com.ni, nuestro canal de YouTube. Y para recibir las últimas informaciones, pueden suscribirse al boletín diario de noticias de Confidencial a través de correo electrónico o con su teléfono celular pueden suscribirse a nuestro canal en Telegram. Para hacerlo, solo deben buscar Confidencial Nicaragua en la aplicación de mensajería, seleccionar el canal con insignia de verificado y darle clic en suscribirse. Nosotros continuamos demandando la devolución de las redacciones de Confidencial 100% Noticias y la prensa, que han sido ilegalmente ocupadas por la policía. Exigimos la liberación incondicional de más de 160 presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición y los líderes cívicos y la anulación de los juicios espurios para preservar sus derechos políticos. Y que se suspenda el Estado policial que ha conculcado los derechos constitucionales para recuperar plenamente todas las libertades democráticas y despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral sin Daniel Ortega ni Rosario Murillo para celebrar nuevas elecciones libres, transparentes y competitivas, para iniciar la transición democrática y desmantelar la dictadura. Esta noche hablaremos sobre el inicio del año 15 de la dictadura familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo que inicia este 10 de enero, en medio de la mayor ilegitimidad nacional e internacional, pero también en el momento de mayor debilidad organizativa de la oposición, que se encuentra descabezada y perseguida por la represión. Y para analizar cuáles son las alternativas y la estrategia del movimiento Prodemocracia para convertirse en una alternativa de poder, entrevistaremos a Jesús Teffel, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y al exdiputado liberal Eliseo Núñez, ex asesor de la Alianza Cívica. Les presentaremos una entrevista con la socióloga Elvira Cuadra sobre uno de los pilares de la dictadura Ortega Murillo, la transformación de la Policía Nacional en un aparato de represión política. En los últimos 14 años, no solamente se ha duplicado el número de efectivos policiales, sino que la cadena de mando que hoy tiene 37 comisionados generales. Se ha convertido en una extensión del control político partidario de la familia Ortega Murillo. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. Daniel Ortega inicia este lunes 10 de enero el año 15 de su dictadura familiar. Daniel Ortega inicia este lunes 10 de enero un nuevo ciclo de cinco años de gobierno de su régimen dictatorial, alcanzando 15 años consecutivos en el poder. El dictador y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, enfrentan esta etapa de gobierno sin garantías de culminar su mandato debido al aislamiento internacional, el deterioro de la economía y el derrumbe de su base política. Ortega y Murillo llegan a este nuevo periodo en el poder luego de imponerse por la fuerza en las votaciones del pasado 7 de noviembre en un viciado proceso electoral caracterizado por la represión y persecución ciudadana, la falta de transparencia y la anulación de la competencia política con el encarcelamiento de siete precandidatos opositores. En medio de su aislamiento internacional de la comunidad democrática de naciones, el régimen de Ortega anunció la presencia de delegaciones oficiales de Cuba, Venezuela, Bolivia, Rusia, China, Irán, Bielorrusia y también de México, Argentina y Honduras en la toma de posesión de Ortega. Este domingo se instala la nueva Asamblea Nacional, surgida de los resultados asignados por el Consejo Supremo Electoral en las votaciones del 7 de noviembre, que le adjudicaron a Daniel Ortega y Rosario Murillo el 75.8% de los votos. El Frente Sandinista de Liberación Nacional se repartió 75 de un total de 91 diputados, cantidad suficiente para aprobar leyes ordinarias, extraordinarias o reformar la constitución política de forma unilateral. Estas asignaciones hechas por el poder electoral controlado por el orteguismo contrastan con los resultados de la encuesta postelectoral de la firma Sid Gallup, la cual revela que el FCLN en realidad solo obtuvo un 27% de los votos, lo cual le habría alcanzado para tener entre 27 a 28 diputados, mientras que los cinco partidos colaboracionistas PLC, PLI, CCN, ALN y APRE obtuvieron el 38% de los votos. Familiares de los presos políticos José Paléis, Violeta Granera, María Oviedo, Roge Reyes y Lester Alemán denunciaron que la salud y condición física y psicológica de los reos de conciencia capturados entre mayo y noviembre de 2021 continúa agravándose por la falta de alimentación balanceada, las restricciones al acceso regular a luz solar y abrigo, iluminación inadecuada en las celdas, aislamientos prolongados, atención médica ineficiente y constantes interrogatorios. Un comunicado divulgado por los familiares de los reos de conciencia advirtió que en la última visita autorizada por el régimen constataron que sus vidas siguen en riesgo permanente. Varios de los presos políticos han presentado desmayos, pérdida de memoria, reducción considerable de peso y desorientación, además que persisten los encierros arbitrarios en celdas de aislamiento. Una veintena de organizaciones opositoras nicaragüenses en el exilio declararon a la dictadura Ortega Murillo como un régimen ilegítimo de cara a la toma de posesión de su nuevo mandato este 10 de enero. También rechazan la realización de un falso diálogo y exigen al régimen que libera a los presos políticos y cumpla con los acuerdos alcanzados durante el segundo intento de diálogo en marzo de 2019. Otras siete organizaciones nicaragüenses ubicadas en diferentes países promueven una jornada de protesta mundial entre este domingo y el lunes denominada Nicaragua no tiene gobierno ni poderes legítimos del estado en rechazo a la toma de posesión de Ortega y Murillo. Los exiliados nicaragüenses celebrarán actividades de protesta en San José, Costa Rica, Madrid, España y Washington, Estados Unidos, entre otras ciudades. Las gestiones que hace Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, para convencer al régimen de Daniel Ortega de aceptar la visita de una comisión de alto nivel del organismo regional, siguen empantanadas por parte del gobierno nicaragüense. Fuentes vinculadas al organismo regional comentaron a Confidencial que siguen sin tener una respuesta o una reacción concreta por parte del gobierno, pero las gestiones continúan. El 18 de diciembre, Almagro solicitó al Consejo Permanente de la OEA ampliar hasta mediados de enero el plazo para la entrega de un informe sobre las gestiones que hace con el gobierno de Nicaragua para aceptar la visita de una comisión de alto nivel del organismo regional, con el fin de negociar la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, imparciales y transparentes, con observación internacional creíble. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán demandó explicaciones al ex embajador en Nicaragua, Jaime Wu, por haber aceptado la ciudadanía que el régimen de Daniel Ortega lo otorgó un día después de romper relaciones con ese país, para reconocer a la República Popular China. El ministerio contactó por canales privados a Wu y le pidió que respondiera a las preguntas sobre la decisión de aceptar la ciudadanía otorgada por Ortega. Yuan Ou, portavoz de la institución, dijo que el ex diplomático solicitó su jubilación desde el 28 de septiembre de 2021. Sin embargo, declaró que el ministerio no fue informado sobre su decisión de recibir la ciudadanía nicaragüense. Yuan Ou recordó que el ex embajador Wu todavía está sujeto a la Ley de Protección de la Información de Seguridad Nacional Clasificada de Taiwán. Los periodistas cubanos Héctor Valdés y Esteban Rodríguez finalmente recibieron el apoyo y asistencia del gobierno de El Salvador, luego de que el régimen de Daniel Ortega les negara la entrada a Nicaragua. Rodríguez fue detenido el 30 de abril cuando intentaba acercarse para solidarizarse con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien realizaba una huelga de hambre. Valdés fue arrestado más tarde, en octubre, cuando se dirigía a la cárcel cubana denominada El Combinado, a visitar a Rodríguez. Ambos fueron liberados en diciembre bajo amenazas de ser encarcelados nuevamente. Valdés dijo que huyeron del régimen cubano con rumbo a Nicaragua para esconderse, ya que es el único país con libre visado para Cuba en Latinoamérica. Luego de escalada, en Nicaragua pretendían viajar a Estados Unidos, donde solicitarían asilo político. Nicaragua incumplió los acuerdos de transparencia a los que se comprometió para acceder a los 185.4 millones de dólares agrupados en una serie de préstamos para enfrentar la pandemia de la COVID-19. Los principales compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo establecen publicar las cifras oficiales sobre contagios por sexo, edad y lugar, además de la cantidad de muertos, el grado de letalidad, pruebas PCR realizadas y sus resultados. También el régimen tenía que publicar con detalle los gastos relacionados a la pandemia, una actualización de salas habilitadas y la publicación sistemática de los boletines epidemiológicos. Daniel Ortega nombró a su tercer embajador ante Cuba en 40 días. Por medio de un acuerdo presidencial, Ortega canceló el nombramiento del coronel en retiro Reinaldo del Carmen Lacayo Centeno y nombró en su lugar a Wilfredo Jerónimo Jarkin Lang, exdelegado del Ministerio de Gobernación en el Caribe Sur. Lacayo Centeno, que fue jefe del Estado Mayor del Cuarto Comando Militar y agregado militar en México, fue nombrado el 6 de diciembre en sustitución de Zidharta Francisco Martín Arauz, quien solo estuvo 11 días como embajador. Zidharta Francisco Martín Arauz fue el reemplazo de Luis Cabrera González, quien fue removido como embajador el 26 de noviembre, luego de 14 años en el puesto. Mañana lunes 10 de enero se conmemoran 44 años del magnicidio de mi padre, el periodista y luchador político antisomocista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, ejecutado bajo la dictadura de Anastasio Somoza de Baile en 1978. Un asesinato que marcó un antes y un después en la historia de Nicaragua, porque la indignación nacional que provocó y el reclamo de justicia desembocaron en un estallido de protesta nacional que alimentó la insurrección popular contra Somoza. 18 meses después, la dictadura de Somoza, que entonces parecía inexpugnable, fue derrocada por un movimiento político-militar apoyado en una gran alianza nacional e internacional. Y el legado democrático de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal sigue siendo hoy una bandera de lucha para acabar con la nueva dictadura Ortega-Murillo y para que Nicaragua vuelva a ser república. Veamos este fragmento del documental Pedro Joaquín Chamorro ayer y hoy, producido en el año 2003, que recoge algunas entrevistas y su último discurso pronunciado en Chinandega en diciembre de 1977 durante una concentración de Unión Democrática de Liberación Udel. ¡Vamos, Triopla! ¡Somos todos los nicaragüenses! ¡Todo el espectro político nacional! ¡El que tiene que enfrentarse a este monstruo y el que tiene que resolver el problema de esta nación que es volver a crear una república! ¡Viva! una república en donde estén representados juntamente todos los sectores una república en donde tenga empresarios como también el obrero en donde gobierne el obrero y en donde gobiernan una república en donde toda la ideología se haga aceptada y discutida desde la ideología conservadora pasando por lo liberal, por lo social cristiano hasta la ideología comunista y ese es el futuro de UDEL, ese es el gran futuro de UDEL, romper los montes en clase, los montes tradicionales que ha vivido nuestro pueblo para establecer una república pluralista. En mi caso particular yo tengo 40 y pico de años y nunca he podido votar en una elección, unas veces por encontrarme exiliado, otras veces por estar en la cárcel y otras veces como esta, pues precisamente porque me están quitando mi derecho ciudadano. Yo creo que el error más grande de los últimos 40 años en política lo cometió el doctor Fernando Agüero al pactar con Somoza porque entregó la oposición entera a Somoza, es decir, no entera porque no se fue con él más que un pequeño grupo de gente a usufructar las curules, los cargos gubernamentales. La realidad está en el pueblo y aquí lo que se debía de hacer es convocar al pueblo conservador a una elección, a un plebiscito y que desde abajo, desde la base, diga a la gente a quién prefiere, si prefiere a los que firman pactos o si prefiere a los que nunca hemos claudicado. ¿Se considera enjuiciado, doctor Chamorro? ¿Se considera enjuiciado usted en estos momentos? Sí, señor, y además mal enjuiciado porque no hay derecho para esto. ¿Se trata de perseguir algún juicio en realidad, doctor, contra la prensa? Se trata de perseguir a la prensa independiente, a la prensa libre. Se trata de acallar la libertad de expresión, de eso se trata. Me parece que esa solución de tipo nacional es sin Somoza, porque el problema de Nicaragua es Somoza. Somoza es el que ha creado los principales problemas de este país, estableciendo una dictadura dinástica a base de represión, a base de fraudes electorales, lo que ha traído como consecuencia la insurgencia, la otra violencia. De manera que la solución nacional tiene que buscarse dentro de un ámbito muy amplio, con participación, repito, de todos los sectores, pero para salir de la dictadura, no para transar con la dictadura. Y por eso es que UDEL está formada por todo el espectro ideológico nacional. Por eso es que en UDEL hay conservadores, hay liberales, hay socialistas, hay comunistas, hay social cristianos, hay obreros sindicalizados. Porque si este país va a tener una solución cívica y democrática, todos los nicaragüenses de cualquier ideología que sean deben de participar en ella. UDEL quiere y está construyendo en ese sentido, que la dictadura se termine hoy mismo y que la democratización de Nicaragua comience mañana. Para finalizar, compañeros, nuestro grito de siempre, Nicaragua volverá a ser república. Se necesita una operación nacional de gran envergadura para democratizar a Nicaragua y poder ponernos a las puertas de una nueva sociedad, de una sociedad más justa, que es lo que anhela, lo que desea la mayoría de los nicaragüenses. ¿El doctor Pedro Joaquín Chamorro y su familia no temen por su vida aquí en Nicaragua? Fíjate, Danilo, que yo acostumbro a responder a esa pregunta que muchas veces se me hace con una expresión mexicana que aprendí en México cuando era estudiante de leyes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Dicen allá, ¿y usted tiene miedo? Sí, tengo miedo, contesta el otro, pero cada quien es dueño de su propio miedo. La bala que me llena será bala con alma, el alma de esa bala será como sería la canción de una rosa, si las flores cantarán con dolor de un tocado. El 10 de enero quedó instituido en la Constitución de la República desde 1987, como la fecha en que se inicia un nuevo periodo de gobierno en Nicaragua como un tributo al mártir de las libertades públicas y un compromiso de Estado con su legado de democratización y justicia social. Sin embargo, mañana, 10 de enero, se inaugura el cuarto ciclo consecutivo de una dictadura, el año 15 de la dictadura familiar Ortega-Murillo. Una dictadura totalitaria que representa la antítesis de los valores que simboliza Pedro Joaquín Chamorro, de democracia plena, elecciones libres, pluralismo político y rendición de cuentas. No reelección y separación Estado-Partido, justicia social y lucha contra la corrupción, libertad de prensa y plena libertad de expresión, que se promovieron en la primera transición democrática que presidió en 1990 mi madre Violeta Barrios de Chamorro. Y aunque la Asamblea Nacional declaró a Pedro Joaquín Chamorro héroe nacional en 2012, el discurso de odio de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intentado por todos los medios borrar su legado de la memoria colectiva. Lo han perseguido y lo han encarcelado, pero han fracasado una y otra vez, porque en el estallido de la rebelión de abril de 2018 resurgieron las banderas de democracia, libertad y justicia social de Pedro Joaquín Chamorro. Y esas mismas banderas siguen estando presentes hoy en la resistencia de los presos políticos en las cárceles que están demandando elecciones libres. Este 10 de enero de 2022, una dictadura familiar corrupta pretende imponerse por encima de las aspiraciones de la gran mayoría de los nicaragüenses azul y blanco que reclaman una república democrática. El personaje ausente que tomará posesión mañana no es un presidente legítimamente electo, sino únicamente el carcelero de toda una nación, el tirano atrincherado en el búnker del Carmen, que le tiene miedo a la libertad. Eso lo saben todos, lo saben los mismos sandinistas y sobre todo los empleados públicos, civiles y militares que también son rehenes de la dictadura. Ortega ordena y manda, pero ya no gobierna. En realidad, mañana no empieza un nuevo gobierno en Nicaragua, sino la cuenta regresiva de una dictadura en crisis. Y más temprano que tarde, la resistencia cívica de los nicaragüenses enterrará a la dictadura con el legado democrático de Pedro Joaquín Chamorro para que Nicaragua vuelva a ser república. Justicia no es arreglo político bajo la mesa. El derecho a la verdad es el primer paso para reparar los daños y el dolor de las víctimas. La justicia va paso a paso, pero no olvida. Justicia es soberanía. Justicia es democracia. Justicia es verdad. La justicia no negocia con el dolor de las víctimas. Justicia es reparación. Demandamos justicia, verdad y no repetición. Coalición por la justicia en Nicaragua. Y ahora vamos a la entrevista sobre el año 15 de la dictadura que empieza mañana y la estrategia de la oposición, con Jesús Teffel, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y con el exdiputado liberal Eliseo Núñez, exasesor de la Alianza Cívica. Les preguntamos cuál es la propuesta del movimiento Pro-Democracia para convertirse en una alternativa de poder ante la dictadura. Y esto fue lo que respondieron. Daniel Ortega inicia mañana, el año 15 de su dictadura, en una crisis de legitimidad nacional e internacional. Está aislado internacionalmente y ha perdido una buena parte de su base de apoyo político. Sin embargo, mantiene el control de la policía, del ejército y del aparato del Estado para mandar y gobernar bajo un Estado policial. ¿Puede Ortega consolidar su dictadura totalitaria y terminar su periodo de cinco años de gobierno? Yo lo que creo es que definitivamente no se va a recuperar esta crisis de legitimidad que ocasionó la parte electoral, con la cual se va a ubicar el día de mañana nuevamente en el poder. Si de aquí al 2026, que tocan las próximas elecciones, él decide mantenerse a punta de la fuerza y deteriorando por completo la institucionalidad, la economía de Nicaragua y las esperanzas de los nicaragüenses, pues podría ser. Ya hemos visto que es capaz de todo. Lo que sí es que no veo una recuperación de la legitimidad. Eso yo creo que ya es agua bajo del puente y tampoco veo que con esa ilegitimidad que está ocasionando y esa crisis que tiene al interno, logre solucionar los problemas de los nicaragüenses. Entonces veo un futuro bastante deteriorado para Nicaragua como país. Mañana Ortega inicia un nuevo periodo de gobierno y su meta, él y su esposa, es completar esos cinco años de dictadura. ¿Cuáles son los plazos políticos para la oposición? ¿Qué le ofrece la oposición? ¿Qué alternativa le ofrece la oposición al país? Creo que la construcción de una alternativa de poder es lo primero que tiene que suceder, pero que definitivamente tiene que haber una nueva elección y esta no pudiese pasar de dos años. ¿Por qué no pudiese pasar de dos años? No solo por un tema de los grupos pro-democracia, sino porque para mí el objetivo que tiene Ortega en el inmediato es consolidar la sucesión. Y el trabajo que va a empezar Ortega a partir del 10 de enero es exactamente eso, es trasladarle el poder a Rosario. Y lo va a ir haciendo de una manera paulatina que permita que la disidencia interna no pueda boicotearle esta transición que él está empezando y que es lo que le daría a su grupo alrededor de él la sensación de que el régimen es permanente y que tienen que apostar por lealtades de más largo plazo. Entonces, definitivamente toda la presión tiene que estar para romper con este proceso de sucesión, porque este proceso de sucesión no solamente es por un tema de poder mismo, es por un tema de viabilidad del país. O sea, nos convertiría en el mismo país que fuimos cuando la dinastía de Somoza se instauró y nos convertiría ahora, con la pobreza que hay, en el mismo país que era Haití, de Jean-Claude Duhalier, y nos llevaría por ese camino que es un calvario social que Nicaragua no se merece. ¿En qué falló la oposición o el movimiento pro-democracia en 2021? Se propusieron ir a una elección a pesar de que el país estaba en estado policial, al final se impuso la represión, no hubo reforma electoral, todos los precandidatos están presos, la oposición está descabezada. La gente dice, ¿hay alguna autocrítica? ¿Hay alguna elección de este fracaso político? ¿O todo es culpa de la represión de Ortega, Jesús? Sí, es que, como lo dice el nombre, somos movimientos pro-democracia y lo que queríamos era instalar un régimen democrático por las vías democráticas a las que se tiene acceso en el mundo cívico y democrático. Nosotros cumplimos nuestra parte de ir pasando paso a paso todos los requisitos que se necesitaban para participar en las elecciones y para pasar de la dictadura a la democracia por la vía cívica. Ortega fue cerrando esas puertas una a una con la reforma, metiendo preso a los líderes, quitando partidos políticos. Yo creo que si nosotros nos hubiéramos retirado de la contienda a priori, hubiéramos dejado un camino plano para que Ortega instalara mejor su narrativa de que simple y sencillamente la oposición no existía o no estaba ahí. Nosotros demostramos que existíamos, al punto que tenemos un montón de líderes políticos, sociales, en la cárcel hoy, que es lo que tuvo que hacer Ortega para podernos frenar realmente, quitar todos los partidos políticos, cerrar la vía democrática, y eso lo dejó en evidencia ante el mundo, ante los nicaragüenses, y es lo que ocasiona hoy su ilegitimidad. Si me permití, a manera de autocrítica, los errores que se cometieron fue no haber podido darle a los nicaragüenses un rumbo claro de cómo era que se iba a transitar esta parte preelectoral y coelectoral, y en general la ruta de lucha contra Ortega. Hubo, sin duda, una dispersión. El hecho de que había la posibilidad de tener varios candidatos o varias vías o vehículos para participar significó que en algún momento nosotros estuvimos más en una contienda interna que estar en contienda con Ortega, que creo que es el principal desenfoque, el enemigo real y único es Ortega, no otro movimiento pro-democracia, no otro opositor, no otro democrático. Y eso creo yo que tiene que ser un gran aprendizaje, y lo digo mucho a lo que dice Liceo. Si nosotros, todos los que en el 2021, de alguna manera estuvimos dispersos, logramos unirnos a un cauce común de acciones, yo creo que ya básicamente lo único que nos va a quedar de frente es enfrentarnos a la dictadura y ver cómo pasamos esa barrera represiva y de censura que tenemos ahorita. ¿Cómo se define hoy este movimiento pro-democracia frente al régimen? Hay un cambio de estrategia. ¿Cómo va a debilitar el poder de Ortega y derrotar el Estado policial? ¿Pretenden llegar a esto a través de una negociación con Ortega como lo que fracasó en los dos diálogos nacionales? ¿O está hablando de una estrategia para derribar del poder a Daniel Ortega? Yo creo que Ortega no tiene incentivos para sentarse a negociar en serio. Y la oposición no tiene que aceptar en este momento ningún tipo de amago que haga Ortega porque la ventaja que él tiene actualmente es muy grande. Debido a que tenés en él una concentración de poder que aunque no va a variar en el tiempo, en la medida que los efectos del aislamiento comiencen a ser mella en su gestión de gobierno en esa misma medida, vas a ir teniendo capacidades diferentes de poder sentarlo en una negociación real. La salida de esto tendría que ser una negociación que te lleve a una elección. No es una negociación para concubitar con Ortega. No es una negociación para dividir el poder. Es una negociación que te lleve a una nueva elección donde quien decida sea la gente. Y esto definitivamente, la mejor manera de conseguirlo es por medio de forzar una negociación cambiando la correlación de fuerzas a través de una serie de acciones estratégicas que van desde la organización, la actividad de bajo riesgo y mucho impacto y otro tipo de cosas que evidentemente no se pueden discutir en público, pero que hay que hacer para que puedas permear y que principalmente comences a lograr de que ese núcleo que hoy Ortega tiene al derrededor entienda que con Ortega no tienen futuro, ni Nicaragua ni ellos tienen futuro. Es un espejismo creer que Ortega los va a sostener a lo largo del tiempo en la situación en que están hoy. Estoy hablando de un cambio en la correlación de fuerzas para llegar a una negociación. ¿Es una negociación con Ortega y Murillo en el poder o sin Ortega y Murillo en el poder? Pues yo lo que creo es que definitivamente en la situación actual que cambias la correlación de fuerzas y ellos se mantienen en el poder es con ellos que vas a tener que ver el tema de las elecciones. Y vuelvo a insistir, esto no es una negociación para distribuirte nada, es para llegar a una elección libre y que sea la gente la que decida. Ahora, si vos lográs que el sandinismo alrededor de Ortega entienda que Nicaragua no es viable en manos de estos dos señores, probablemente estarías de frente a una negociación sin Ortega porque lo que nosotros estamos viendo es que Ortega lo lleva al despeñadero y cada vez y cuando saca algún tipo de canto de sirena para decirles de que las cosas van a mejorar. Ahora les está contando el cuento de China cuando habla de la ruta y la franja a China y no les explica ni siquiera qué cosa es. Y ahí andan todos repitiendo lo mismo, creyendo de que ahora va a caer maná del cielo. Y definitivamente Ortega nos lleva a todos los nicaragüenses hacia un derrotero que no es nada bueno, en el que la crisis económica va a llegar, el desempleo va a llegar y principalmente va a haber un sostenimiento de la división de la sociedad que hoy está profundamente dividida y herida en Nicaragua. En estos días, en la víspera del inicio de esta nueva etapa de la dictadura, se han emitido por lo menos tres pronunciamientos de distintos grupos o varias agrupaciones de grupos políticos en el exilio. Todos llaman a luchar contra el régimen, a movilizarse, y son más de 50 organizaciones que proyectan bastante diversidad, pero también dispersión. ¿Tiene la oposición hoy una voz, un liderazgo? La comunidad internacional pregunta, bueno, ¿y quién es el interlocutor de este movimiento pro-democracia en Nicaragua? Sí, lo bueno de esos comunicados, de esas manifestaciones que mencionas, es que significa que hay una oposición activa todavía. O sea, que la oposición no está derrotada. Que la gente, en la medida de lo posible, donde se encuentra, ya sea en Costa Rica, en el exilio, en Estados Unidos, en Europa, en general, siguen buscando las maneras de posicionar una idea de lucha, una intención combativa de mantenerse en lucha contra la dictadura. Eso, sin duda, significa algo positivo. Por otro lado, la parte negativa es que no se termina de aclarar una interlocución unificada. Yo creo que ese es el reto de la oposición, ir encontrando cómo alcanzar esos consensos y podernos representar de una manera mucho más eficiente ante la ciudadanía y ante la comunidad internacional. Algo importante que creo que hay que recalcar ahorita es que hay plática y hay bastante acercamiento en proceso entre las distintas organizaciones pro-democracia que tienen arraigo en el territorio, los que tienen organización en Nicaragua que no pierden esa conexión. Están en plática, están empezando procesos en los cuales están viendo cómo interlocutar internacionalmente de una manera unificada en torno a cómo desarrollar actividades dentro de Nicaragua para poder mantener la organización, levantar la organización después del golpe que se ha recibido con el aprestamiento, con el secuestro de los líderes políticos, con el tratado de represión policíaco de facto que no te permite movilizarte en el territorio. O sea, hay una serie de retos que se están evaluando y que solo les vamos a poder solucionar si terminamos de ponernos de acuerdo las organizaciones que tienen este arraigo territorial que es el que creo yo que le da la fuerza a cualquier movimiento político. Y en la medida de que eso avance también, los movimientos de diáspora van a poder ir identificando esas interlocuciones también nacionales para poder brindar apoyo, para poder hacer una coordinación efectiva para que todos los esfuerzos internos y externos vayan encaminados al mismo objetivo. Mencionaste la situación económica hace un momento, Eliseo. Este año está cerrando con una tasa de crecimiento económico positiva, posiblemente superior al 6,5% y con una expulsión de más de 140.000 nicaragüenses como migrantes de Estados Unidos a Costa Rica, España y a otros países. El año que viene la CEPAL proyecta un crecimiento de 1,8%, una de las tasas más bajas de América Latina, pero tampoco está colapsando la economía y el régimen tiene recursos por lo menos para administrar el gasto público y el gasto corriente de los empleados públicos en los próximos dos años. ¿Qué se puede esperar del sector económico empresarial del país que se mantiene en silencio, por lo menos desde hace más de cinco meses, dejó de volver a hablar del papel cívico que se atribuía anteriormente? Mira, yo creo que el tema económico de este año era de esperar, porque es comparado con el año pasado, que fue el peor año en muchas décadas en Nicaragua. Adicionalmente a esto, se sostuvo en tres pilares el tema económico. En el pilar de un aumento en las exportaciones, este pilar principalmente impulsado por una subida de precios de los commodities y de algunos minerales también, como el oro. Hubo también un aumento en las remesas, eso es lo que también sostuvo. Y lo tercero que tenemos en este tema es un aumento en la inversión pública. Debido al COVID, el dinero que se recibió del FMI, del Banco Mundial, el BID y otro organismo, el BESIE, es el que más ha financiado. Entonces, estos tres factores, el año que viene, o este año, los que van a ser sostenibles, nada más, es probablemente el de las remesas, y un poco el de las exportaciones. Viene una crisis de logística que va a afectar necesariamente a Nicaragua, ya estamos viendo la subida de precios. Y estamos viendo también que el tema de la inversión pública se va a ver afectado por la incapacidad que va a tener el régimen de conseguir en préstitos. Estamos por ver qué va a pasar con China. Entonces, en ese esquema, la comunidad empresarial, básicamente, aunque esté viendo crecimiento, no tiene una perspectiva de largo plazo. Y la represión nos ha hecho que se caen. La comunidad internacional, básicamente, va a estar, la comunidad empresarial en Nicaragua, básicamente, va a estar escogiendo entre la relación con Estados Unidos y la relación con Ortega, permanentemente. Entonces, la apuesta que van a hacer es a permanecer callados la mayor parte del tiempo posible para evitarse conflictos con cualquiera de las partes que los pudieran afectar a ellos. El tema de oposición al régimen es un tema que no lo va a ejercer la comunidad empresarial y la lucha pro-democracia tampoco la va a asumir. Esto lo va, lo tiene que asumir los grupos que están ejerciendo presión desde hace tiempo y definitivamente en algún momento vamos a necesitar del apoyo de los empresarios, del apoyo de otras fuerzas al interior del país, inclusive fuerzas como la Iglesia Católica y que van a sumarse a un esfuerzo por restaurar la democracia. Pero en este momento esto es un trabajo de sociedad civil y de político porque definitivamente somos los que podemos argumentar, dar la cara y que tenemos digamos una vulnerabilidad en términos reales un poco menor que la que tienen estos sectores. La Organización de Estados Americanos dijo estas elecciones no tienen legitimidad democrática, llamamos a que en Nicaragua se produzca un diálogo verdadero con la oposición, una reforma electoral para hacer nuevas elecciones, elecciones en dos años, eso es volver al 2021, elecciones como Ortega y Murillo bajo estado policial. No es volver al 2021 porque Ortega ya demostró que con sus promesas, con su manera de gestionar la presión no va a cumplir de todos modos. Yo no creería que la comunidad internacional ni la oposición ni la ciudadanía caigan en el juego de Ortega nuevamente. Yo creo que en esta ocasión la comunidad internacional debería ser mucho más implacable en exigir pruebas contundentes antes de ir aceptando el escenario electoral que se pueda dibujar en dos años. Si no hay reformas, no hay liberación de presos políticos, no hay nada, nadie va a apostar a un proceso electoral, creo yo, como se apostó en el 2021. Hoy en día ya todo lo que Ortega transcurrió con las reformas electorales, con el encarcelamiento de los líderes políticos, con la eliminación de los partidos políticos, pues ya lo tenemos como una realidad. tendría que cambiar drásticamente el panorama para que volvamos a apostar en un proceso electoral creíble. Tendría que retroceder Ortega un montón y yo lo que creo realmente es que ahorita eso va a requerir de mucho más presión y de una negociación seria, no la negociación que Ortega está queriendo instalar. Ahora, hay dilemas, ¿verdad? ¿Esa negociación con quién? Hay gente que tiende a pensar que sería una negociación con la comunidad internacional, con Estados Unidos, con la OEA, otros piensan que debería ser con la oposición, pero realmente lo que tiene que haber es un concierto entre la oposición, entre la ciudadanía y la comunidad internacional de a dónde apretar más y dónde no aflojarle a Ortega para que realmente cumpla los requisitos mínimos para garantizar un proceso electoral creíble. ¿Por qué está aislado de la mayoría de los países de la comunidad internacional democrática en Europa y en América Latina? Pero tiene una alianza sólida con los regímenes autoritarios de América Latina, Europa, de Asia, Cuba, Venezuela, Rusia, China, Irán, Bielorrusia, e incluso cuenta con la complacencia de México y Argentina. Lo vimos hace unos días al canciller Moncada apoyando a la Argentina, al presidente Fernández para asumir la presidencia de la CELAC. Es decir, no estamos en 1979 cuando la OEA demandó la sustitución de la dictadura y Anastasio Somoza de Baile. Sin embargo, Ortega oscila entre ese aislamiento y por otro lado esos aliados que verdaderamente también son importantes para ellos. Bueno, me pareciera que lo que hay es un club de autócratas en el mundo y que se están apoyando mutuamente. Lo que pasa es que Ortega es un líder anacrónico y él cuando vuelve a ver hacia el mundo él todavía se imagina el muro de Berlín en pie, la Unión Soviética funcionando y ante la realidad en que esto no existe él trata de sustituirlo por ese nuevo eje Rusia-China que según él va a permitir el control del mundo igual que apostó por la Unión Soviética en los años 80. Es decir, Ortega no ha cambiado mucho, él está creyendo de que Estados Unidos va a colapsar, de que en los próximos años el mundo va a ser chino y ruso y que definitivamente él esté en el carril correcto. Ese es el mundo que él mira. Ahora, eso no tiene muchas posibilidades de éxito. Realmente nosotros y hay que ver el tema económico, nosotros le vendemos el 50% de nuestras exportaciones a Estados Unidos y el otro 50% se lo vendemos a Centroamérica y a Europa. Hay una cantidad pequeñísima de 5% que le vendemos a otros países. El tema de China es una quimera. Revisemos los números costarricenses, por ejemplo. Costa Rica en 10 años de relación con China solamente ha llegado a 180 millones de dólares de exportaciones a China según el Centro de Exportaciones costarricenses. Datos que pueden ser comprobados ahí. ¿Por qué? Porque hay un tema de hábitos de consumo, hay un tema de logística y hay un tema de proximidad territorial que impiden que Costa Rica desdoble su exportación que tiene hacia Estados Unidos y Europa y la pase a China y a otros países. Definitivamente la visión de Ortega es errada en su origen y va a dar resultados errados. Pero si la presión externa, Eliseo, no es suficiente para generar un restablecimiento de las libertades en Nicaragua y por el otro lado Ortega tiene estos aliados autoritarios y ahora un nuevo aliado que es China, ¿cuál es el espacio que tiene el movimiento ProDemocracia que pareciera que ha depositado gran parte de sus expectativas precisamente en una solución desde afuera? Yo creo que lo que tenemos que apostar es a mantener las redes territoriales, ampliarlas en la medida de lo posible y convertirlas a un movimiento que tenga la capacidad de transmitir información en momentos en que hay un cierre de esta en el país. Esto se genera varias cosas pero la principal que te va a generar es la sensación de que no estás solo en esta lucha y entre más puedas meter a estas redes y en ese sentido el auxilio de plataformas virtuales va a ser esencial entre más gente puedas meter vas a generar un estado de opinión que se va a mantener en contra de Ortega y que eventualmente va a chocar contra la dictadura. No es una tarea inmediata no es un asunto mágico pero tiene que estar combinado el tema de la presión internacional con el tema de la presión nacional y la construcción de redes internas. Cuando hablan de redes internas estás hablando de un movimiento clandestino semi-clandestino en estas condiciones de estado policial que se vive hoy en Nicaragua donde una persona no puede salir a la calle con una bandera nacional y se puede reunir cinco personas en una casa porque pueden ser detenidos por la policía. Yo creo que es un movimiento más bien que esté listo para afrontar el contexto que le toque. Si hoy en día las posibilidades son que te puedas mover solo en semi-clandestinidad de esa manera hay que moverse y tiene que estar listo ese movimiento de gente esa red de personas para aprovechar las grietas que se vayan dibujando en el futuro si en algún momento hay la libertad para reunirse cinco personas en una casa simultáneamente y que la represión no logre frenar eso puede estar listo para ese momento ser aprovechado si en algún momento hay una capacidad de movilizarse puede estar listo y articulado para aprovechar esa oportunidad también pero solo se va a dar eso si hay una articulación de todas las personas de todos los activistas de todos los opositores de todas las personas que tienen un cambio en Nicaragua y además de eso tienen mecanismos para mantenerse comunicados entre sí que ese es el principal reto actualmente pasamos de una de una de una fase en la que nos podemos ver en la que no había marcha como en el 2018 en la que nos reuníamos en la que verdad a pasar a una fase digital donde la información pasa casi que de boca en boca verdad ya no tenemos los medios de comunicación que logran instalar narrativas en canal abierto por ejemplo o en la radio y entonces ahora pasamos a otros mecanismos que tienen que solventar este vacío que ha dejado el vacío comunitario que ha dejado la depresión y la censura yo lo que creo es que va a llegar un momento en los que se va a ejercer algún tipo de depresión interna y no vamos a poderlo aprovechar si en este tiempo no fortalecemos los mecanismos las estrategias la comunicación y además de eso no vamos alineando nuestros objetivos en el corto y mediano plazo ¿qué le propone este movimiento pro democracia a los servidores públicos y a aquellos sectores de la base que tradicionalmente apoyaron Ortega y que claramente no votaron por él el 7 de noviembre incluso muchos no fueron a votar y otros votaron en blanco la oposición hoy no es una alternativa de poder ¿qué le puede ofrecer a estos sectores? yo creo que la mayoría de los seguidores de Ortega están por miedo y eso incluye mucho a este sector de los empleados públicos y el sector de los que de alguna manera son beneficiarios obligados del sistema público es decir quienes no pueden acceder a una mejor educación o una mejor o un mejor servicio de salud que no sea lo que el Estado puede proveerle entonces eso realmente es producto de lo que ejerce Ortega pero también es producto de que los grupos pro democracia no han podido manejar el discurso de que la Nicaragua que queremos es una Nicaragua para todos ha habido un ataque frontal y lo hubo desde el 18 en contra de funcionarios públicos con llamados peyorativos y otro tipo creo que la Nicaragua que nosotros queremos es una Nicaragua que aunque todavía falta construir una alternativa de poder y después lograr que vuelva la democracia del país es una Nicaragua en la que cabemos todos quienes no caben en Nicaragua quienes quieran seguir el modelo de Ortega quienes quieran seguir encarcelando gente por sus ideas quienes quieran seguir asesinando gente por sus ideas expatriando gente por sus ideas eso no cabe pero si cabe quien tenga ideas diferentes porque de hecho nosotros mismos los grupos prodemocracia estamos conformados por un montón de ideas diferentes y la tolerancia tiene que ser lo que el país tenga como derrotero y esta gente no tiene por qué preocuparse si son eficientes en su trabajo van a mantener su trabajo si son eficientes en lo que hace van a estar ahí porque el país no es un país que sea de un grupo es un país que es de todos y esa es la gran diferencia los grupos prodemocracia la gran apuesta que tienen es evitar el conflicto violento y hacer que esta vez se rompa con los ciclos de violencia que ha tenido este país durante su historia la demanda de liberación de los presos políticos es el tema de máximo consenso nacional tiene un gran apoyo internacional también pero el régimen considera a los reos de conciencia como una ficha de negociación internacional que se propone el movimiento prodemocracia para lograr y presionar más por la liberación de los presos políticos se puede liberar a los presos políticos con Daniel Ortega en el poder yo creo que definitivamente se puede conseguir la liberación aunque esté Daniel Ortega en el poder esté o no esté la liberación yo creo que debe ser el principal objetivo de todo el mundo a medida que el modelo de Ortega vaya agotándose vaya siendo más obsoleto Ortega va sin duda a necesitar la liberación de los presos políticos hasta para conseguir más oxígeno hasta para poder respirar y que lo dejen de presionar yo lo que creo es que como un internacional como opositores la ciudadanía en general que demanda la liberación de los presos políticos incluso gente del mismo sandinismo que las encuestas demuestran que no están de acuerdo con que existan presos políticos tiene que ser no permitir que haya un suceso importante o relevante en la política nicaragüense que sea creíble o sea no creer en ninguna de las apuestas de Ortega y no apostar a que ninguna solución o acción que Ortega quiere emprender vaya a solucionar o vaya a mejorar la situación de los nicaragüenses mientras los presos no estén libres o sea si los presos no están libres Ortega no goza de ningún tipo de credibilidad en ningún tipo de negociación en ningún tipo de elección de proceso electoral en ningún tipo de incluso de concertación o de acuerdo económico con ninguna potencia del mundo ¿verdad? ¿por qué? porque el hecho de tener presos políticos da un mensaje más allá de que un autoritario y un dictador lo que te demuestra es que en Nicaragua se vive en un riesgo tal que no vale la pena ni invertir ni poner esperanza y que por ende la situación y el panorama no va a cambiar mientras hayan presos políticos entonces yo lo que creo es que Ortega mientras tenga presos políticos jamás ni siquiera su gente le va a poder garantizar alguna idea de viabilidad entonces en eso es que nosotros creo que tenemos que ser bastante empáticos cada vez más la comunidad internacional países incluso lejanos van reconociendo la crisis que tenemos en Nicaragua de derechos humanos con los presos políticos y yo creo que se tiene que ir convirtiendo en una bandera de lucha inequívoca pues no hay una mala lucha en defender la libertad de los presos políticos porque no solo se trata de los presos se trata de un país que está secuestrado y los presos políticos lo simbolizan eso es lo que dicen Jesús Teffel y Eliseo Núñez continuamos con la socióloga Elvira Cuadra para analizar el papel de la policía como pilar del estado policial este domingo confidencial publicó una investigación periodística sobre la evolución de la policía nacional analizando el crecimiento del número de sus efectivos y su estructura y sobre todo el cambio en su estrategia para convertirse en el principal pilar de la represión política de la dictadura Ortega Murillo y para conocer más a fondo las implicaciones de estos datos y la estrategia del estado policial en 2022 entrevistamos a la socióloga Elvira Cuadra investigadora en temas de seguridad pública Elvira esta investigación que ha publicado confidencial demuestra que entre 2006 y 2020 la policía nacional pasó de 9200 efectivos a casi 17000 y que en 2019 hubo un nuevo incremento que podría llegar en 2022 hasta 19000 miembros es decir en estos 15 años de dictadura de Daniel Ortega el tamaño la dimensión de la fuerza policial se estaría más que duplicando ¿a qué responde este crecimiento que no tiene comparación con las otras policías de Centroamérica? Efectivamente la policía en Nicaragua ha venido creciendo aceleradamente durante los últimos años particularmente desde el 2013 cuando se abrió un nuevo ciclo de movilización y de protesta social en Nicaragua eso significó un cambio en las actuaciones de la policía en el papel que la policía venía jugando en años anteriores y significó también que una buena parte de los recursos institucionales tanto recursos humanos como recursos materiales estaban en función de contener esas protestas y esa movilización social podemos ver por ejemplo como el pico más alto coincide y eso no es esta casualidad con los años de mayor actividad durante la protesta cívica del 2018 hay un crecimiento en el número de efectivos pero también en la estructura de mando de la policía en 2007 por ejemplo existían cuatro comisionados generales que eran los miembros de la jefatura nacional de la policía el subdirector y otros que ocupaban cargos de mando ahora hay 37 ¿cómo se explica el ascenso de tantos policías y por el otro lado pareciera que hay generales de primera de segunda y de tercera porque no todos tienen la misma autoridad y por el otro lado tampoco tienen el mismo salario ese proceso de ensanchamiento de la estructura de mando de la policía corresponde con diferentes momentos que ha pasado la institución y con la estrategia de cooptación de subordinación que Ortega ha dirigido en relación a la policía esos primeros ascensos que estaban fuera de lo que está señalado en la carrera policial los vimos en el primer periodo de Ortega porque en ese momento se estaba desarrollando un proceso de cooptación de la institución eso disminuyó un poco pero no se detuvo a partir del 2014 cuando se aprobó una nueva ley de policía y luego se volvió a incrementar a partir de 2018 y en este último tiempo la explicación que se le puede dar a esto es que esos ascensos esas promociones en rangos y en cargos tienen que ver con especies de premios para oficiales de la policía que han estado vinculados con digamos la política de represión que ha empujado Ortega desde el año 2018 y eso se puede ver claramente si uno revisa la lista de esos oficiales que han sido promocionados en cargo entonces vemos que no corresponde el rango policial con el cargo que ostenta y tampoco corresponde con el salario porque es una forma de mantener la lealtad de esas personas ahora si la estructura de la policía se construye en base a la lealtad política que ahora es lealtad partidaria y también lealtad a la familia presidencial que impacto tiene esto en el resto de los policías aquellos que están en esa institución por simplemente por una vocación o por hacer una carrera policial o ya no hay carrera policial en realidad ya no hay carrera policial porque de hecho desde que Ortega comenzó el proceso de cooptación muy tempranamente en 2007 2008 se comenzó a pervertir todo lo que se había construido en términos de los procedimientos y los requisitos que estaban establecidos para la promoción de los oficiales e incluso de los policías de primera línea entonces eso se ha acentuado con el paso del tiempo y efectivamente hay policías de primera y hay policías de segunda de tercera y hasta de quinta categoría y eso tiene que ver con el nivel de cercanía y el nivel de responsabilidad en esa estructura y esa política de represión que están implementando los Ortega Murillo desde el año 2018 algunos de estos comisionados generales también han sido sancionados internacionalmente bueno empezando por el propio director de la policía nacional pero también ahí está el jefe departamental de León Fidel Domínguez el jefe de la brigada de tránsito de Managua Juan Valle el director de operaciones especiales Gusto Pastor Urbina el jefe de auxilio Luis Alberto Pérez Oliva y el subdirector Ramón Avellano es decir sancionados internacionalmente y por el otro lado premiados por Ortega cuál es el balance para estos para estos funcionarios de la policía no hay correspondencia porque realmente el peso de las sanciones internacionales es mucho más fuerte que cualquier compensación que el propio Ortega Murillo les pueda asignar como retribución y entre comillas a este el papel que han jugado estos oficiales durante todo este periodo y particularmente por el nivel de responsabilidad que tienen en la represión no hay nivel de correspondencia esos cargos muchas veces no corresponden con ninguna clase de mejoría ni en términos de el cargo que ostentan ni tampoco en relación con digamos este mejoría en sus propias condiciones salario condiciones de vida etcétera y más bien las sanciones limitan las posibilidades de todas estas personas Francisco Díaz es el director de la policía nacional el primer comisionado Daniel Ortega es el jefe supremo de la policía según la ley no hay intermediario entre Ortega y Díaz y se conoce también de que hay una intervención política del Carmen a través de la vicepresidenta Rosario Murillo a través del asesor presidencial Néstor Moncada Lau para transmitir instrucciones y en algunos casos también instrucciones operativas a la acción de la policía ¿qué impacto tiene este control político partidario del Carmen en el funcionamiento de la policía? Lo que tiene como consecuencia es que a esa policía la convirtió de una institución que tenía reconocimiento que tenía carrera policial que tenía especialidades etcétera y la transformó en un mero aparato de represión política aunque cumple algunas funciones policiales todavía pero su principal papel es el papel de ser un aparato de represión entonces tiene una posición muy subordinada muy instrumental que no responde a una lógica institucional a una digamos a un espíritu de cuerpo de policía sino que responde precisamente primero al objetivo que están definidos en esa política de represión gubernamental y en segundo lugar el propósito político personal de los Ortega Murillo este control partidario este control familiar que ejerce Ortega y Murillo sobre la policía le da cohesión a la fuerza policial o genera alguna clase de fisura es decir los policías están asumiendo conscientemente este tipo de control o hay alguna suerte de reserva institucional en la institución es sabido que desde 2018 hay un fuerte malestar entre policías que todavía permanecen dentro de la institución hay un malestar entre los mandos medios y también entre los policías de línea sin embargo hay un también mucha vigilancia mucha intimidación y amenaza sobre ellos y es bien difícil que esto pueda salir en este momento a la superficie entonces ahí en realidad ya se perdió el espíritu de cuerpo ya se perdió la cohesión hay mucha desconfianza efectivamente esa diferencia de categorías entre oficiales de la policía al final asemella ¿verdad? porque tenemos una estructura que se ha ensanchado en la parte superior y no permite tampoco la promoción de los que pues en una supuesta digamos este carrera profesional quisieran poder promocionarse y lo otro es que están todos supeditados a lo que ordene Daniel Ortega y Rosario Murillo así como sus operadores políticos para la represión ¿verdad? es decir ahí nadie puede tomar ninguna decisión ni nadie puede actuar según los parámetros que están establecidos en la ley de policía lo que describe en alguna fuente vinculada a la policía en efecto es que predomina por una parte una sujeción una lealtad política y al mismo tiempo un ambiente de desconfianza en el que los mismos jefes de la policía se sienten vigilados y se sienten vigilados políticamente por el Carmen Ortega quiere decir que no no tiene plena confianza en los propios jefes de la policía ¿qué efecto puede tener esta vigilancia extrema? Bueno es que eso va a ir aumentando la presión interna y va a acelerar el proceso de erosión entre su base de apoyo la policía es en efecto uno uno de los aparatos clave dentro del sistema de dispositivos que tienen organizados para la represión la policía juega un papel importante y entonces en la medida en que esa desconfianza y ese malestar crezca dentro de la fila de los funcionarios policiales entonces también van a apretar la desconfianza y las medidas de presión de tal manera que eso se va a convertir en una situación insostenible la policía es la institución del estado que ha sido objeto de mayores y más fuertes sanciones internacionales no sólo por el número de jefes sino que también la propia institución policía ha sido sancionada sin embargo a pesar de esto si uno ve la evolución del presupuesto de la policía la policía sigue creciendo anualmente a pesar de que enfrenta este tipo de sanciones quiere decir que para efectos de la estrategia represiva sancionar a la policía no ha tenido el impacto que persiguen aquellos que están haciendo estas presiones externas hay un asunto bastante relativo porque si las sanciones han hecho una gran presión política sobre la institución le han restado legitimidad le han restado reconocimiento y si los han metido en un problema en términos digamos de la administración o la gestión de los recursos humanos y de los recursos administrativos eso lo han sorteado utilizando otros mecanismos del propio estado para resolver esa situación pero si las sanciones tienen o han tenido un efecto fuerte sobre sobre la institución además que eso crea entre los los sancionados individualmente y la propia institución una especie de estigma y eso pesa bastante en términos de la moral de los diferentes policías que hay en 2018 vimos a los policías disparando con armas de guerra frente a manifestantes y siendo responsables de asesinatos de ejecuciones de decenas de centenares de personas la represión continuó en 2019 y adquirió otras formas en 2020 pero en 2021 vimos a la policía ejecutando una represión preventiva contra los líderes de la oposición para impedirles reunirse primero tuvieron casas por cárcel después fueron detenidos fueron capturados más de 40 personas allanadas sus viviendas y esa es la situación actual esta forma de represión es una represión más efectiva para el régimen o puede ser deportada por el descontento que permanece aún en la población y que se puede proyectar en este año 2022 lo que estamos viendo en este momento yo lo califico como la institucionalización de ese estado policial que se impuso de facto en Nicaragua a partir de 2018 primero por esa política de represión ha sido sostenida en el tiempo sistemática segundo porque desde finales del 2020 hasta más o menos mayo del 2021 vimos la aprobación de un conjunto de leyes que han sido utilizadas para esa escalada de represión y de violencia gubernamental y en eso la policía ha tenido un papel central me refiero a esas 14 fases de represión el papel de la policía ha sido un papel central aunque no ha sido la única institución porque hay organizado todo un sistema de dispositivos de represión que incluyen instituciones públicas como la policía pero que incluyen también esos aparatos paralelos que hemos visto actuando como los grupos paramilitares y en otro momento los grupos de choque esa fuerza o ese sistema de represión se ha mantenido yo pienso que Ortega lo va a mantener porque el descontento que se expresó de parte de la población en 2018 no ha disminuido por el contrario se ha extendido pero además está también en curso un proceso de erosión acelerado de sus propios apoyos políticos entonces es un régimen cada vez más débil descansa más en el recurso de la fuerza y lo único que impide que la gente se vaya a la calle es precisamente ese sistema de aparatos represivos lo que están diciendo es que Ortega no puede gobernar o no puede mandar sin estado policial de hecho ya se quedó sin recursos políticos y entonces lo que está utilizando es principalmente el recurso de la fuerza porque no cuenta ni con legitimidad interna ni con reconocimiento de la comunidad internacional y está enfrentado en este 2022 a un escenario sumamente complejo depende que veamos una reedición de esta estrategia preventiva de la represión o una represión más letal en el 2022 depende de los propios planes del gobierno o de la manera en cómo reaccione la población creo que Ortega es bastante reactivo en ese sentido y los niveles de violencia los escala en la medida en que encuentra o identifica resistencia de parte de la ciudadanía en este momento pues él tiene las alertas activas por lo que sucedió el 7 de noviembre en el que la gente decidió no no acudir a las juntas de votación y abstenerse masivamente entonces ahí tiene gente que no necesariamente está organizada pero que expresó masivamente un rechazo y un repudio a los Ortega Murillo ¿Pueden los ciudadanos ejercer sus derechos democráticos si no hay libertad de reunión y libertad de movilización bajo este estado policial? Bueno en efecto no es decir en la medida en que tenés impuestos sobre la población un estado policial que restringe derechos fundamentales pues obviamente es mucho más difícil para la población sin embargo y lo hemos visto en otras experiencias a lo largo de la historia reciente no solo de Nicaragua sino del resto de la humanidad que cuando hay estados represivos y estados policiales impuestos sobre la población siempre las sociedades encuentran sus propias maneras de expresar ese descontento y de realizar acciones de resistencia y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última mirada news hola bienvenidos a la última mirada news soy juan carlos sampier están seguros que el 2022 es un año nuevo porque se parece demasiado al 2021 Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen martirizando a Nicaragua con su dictadura y más de 170 presos políticos continúan sufriendo tortura y tratos inhumanos mañana lunes 10 de enero Ortega tendrá su cuarta ceremonia de juramentación como presidente de la república de forma consecutiva ya son 15 años de dictadura siempre 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 insistentemente pero por lo menos una persona está bien entusiasmada compañeros compañeras así estamos así vamos preparándonos para la fundamentación del pueblo presidente en todo el país el 10 de enero noten como habla en plural y no dice el presidente Daniel Ortega dice el pueblo presidente para incluirse ella es lo más cerca que Rosario Murillo va a estar de ser la presidente de Nicaragua es divertido y triste a la vez pero siga siga tenemos visitantes que nos llegan de todas partes tenemos hermanos que han sido acompañantes electorales y ahora nos acompañan en la juramentación del pueblo presidente más de 300 hermanos de distintos países los accesorios del delito electoral regresan a la escena del crimen los acompañantes electorales han sido reclutados para hacer bulto y disimular la ausencia de representantes de los países democráticos que no reconocen el fraude de Daniel Ortega ya el gobierno de Pedro Sánchez anunció que España no enviará ningún representante a la toma de posesión cada vez son menos los estadistas dispuestos a charrulearse aceptando una invitación del dictador en el 2017 le acompañaron Nicolás Maduro de Venezuela Evo Morales de Bolivia Salvador Sánchez Serén de El Salvador y Tsai Ing-wen Presidenta de Taiwán pero este año se esperan representantes de Abhasia Osetia Narnia Oz Mordor y el otro lado de Stranger Things si los sueños del comandante se convirtieran en realidad veríamos en la tarima a los tres reyes magos no no me refiero a Melchor Gaspar y Baltasar sino a Vladimir Putin Xi Jinping y el ayatola Zayed Ali Khamenei siga soñando comandante como cambian los tiempos hace cinco años la presidenta de Taiwán Tsai Ing-wen acudió a la toma de posesión de Daniel Ortega y este año pues digamos que no está esperando una invitación después de que el régimen cortara relaciones con Taiwán para alinearse con China la presidenta declaró vía Twitter ninguna cantidad de presión externa puede cambiar nuestro compromiso con la libertad los derechos humanos la ley y la colaboración con la comunidad internacional como fuerza para el bien ¿de plano? ¿y dónde estaba ese compromiso en el año 2018? desde ese entonces Taiwán mantuvo su apoyo al régimen de Daniel Ortega a pesar de la masacre de más de 320 ciudadanos el exilio de más de 100 mil nicaragüenses y el secuestro de más de 170 presos políticos en fin en otras noticias la rana se mostró en shock en shock después de que el escorpión la picara a pesar de que ella le ayudó a cruzar al otro lado del río lo siento ranita es su naturaleza la 22ª cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y del caribe CELAC se vio ensombrecida por una inesperada tragedia la ironía fue asesinada tenemos video del momento exacto de su fallecimiento Nicaragua por razón de principios es respetuosa de los derechos humanos en todo momento y circunstancia acompañamos la lucha por los derechos humanos en cualquier parte del mundo no podemos ni debemos dejar de reclamar por los crímenes torturas violaciones y desapariciones que se cometen cada día en tantos países del mundo y que constituye atropellos delitos y violaciones de derechos humanos buenos días buenas tardes buenas noches buenos días en estos tiempos de luces sobre luces Rosario Murillo mandó de vacaciones a todo el personal de la prensa oficialista pero no crean que lo hizo por espíritu navideño era una movida calculada para tomarse el canal de youtube de el 19 digital durante esa semana todo el contenido del 19 digital fueron los monólogos de la compañera Rosario a partir de ahora el canal de youtube se conocerá como el rosario digital creo que ahora lo va a ver menos gente el militar retirado Reinaldo del Carmen Lacayo fue suspendido como embajador de Nicaragua ante Cuba apenas 31 días después de ser nombrado en el cargo esto supone una mejoría considerando que el embajador anterior Siddhartha Arauz apenas estuvo 11 días en la embajada estos majes hacen que Francisco Bautista Lara se vea como un diplomático de carrera con sus 6 meses en el Vaticano creo que eso de tener 3 embajadores diferentes durante mes y medio ante uno de los principales aliados de la dictadura es demasiado torpe para ser cierto creo que lo hicieron a propósito están mandando a sus peores candidatos para que cuando aparezca el que de verdad quieren se vea mejor denle la bienvenida a el futuro embajador de Nicaragua ante Cuba Jaime Wu no es broma el nuevo embajador de Nicaragua ante Cuba se llama Wilfredo Jarkin Lang ¿Quién? Wilfredo Jarkin Lang exdelegado del Ministerio de Gobernación ante el Caribe Sur nadie sabe exactamente cuáles son sus calificaciones para el puesto a su favor tiene la disciplinada repetición de propaganda oficialista en sus redes sociales en su contra tiene haber trabajado en el IPADE ya saben el Instituto para el Desarrollo y la Democracia la organización que trabajaba en temas electorales y que sucumbió ante la guerra del orteguismo contra la ONG cuidado lo despiden por eso embajador Jarkin jóvenes de todos los departamentos del país que aspiran a clasificar en su carrera de preferencia se presentaron este jueves a realizar su test psicométrico de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI buenas noticias las autoridades universitarias anunciaron que a partir de este año los aspirantes a las carreras de arquitectura e ingeniería no tendrán que aprobar un examen de matemáticas para conseguir cupo en la UNI únicamente tendrán que rendir un test psicométrico y otro de aptitud que puede salir mal no se preocupen a partir de ahora todas las obras de ingeniería civil del país serán ejecutadas por personal chino mientras tanto el MINSA promueve ajustes similares en la carrera de medicina todas las prácticas de anatomía se realizarán en modelos electrónicos de alta tecnología exigimos la liberación de los más de 170 presos políticos secuestrados en las cárceles del régimen buenas noches así llegamos al final de esta semana nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad para responder a este ataque cibernético contra confidencial y según no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de vídeo en youtube confidencial NICA para derrotar la censura en Nicaragua en Costa Rica en Estados Unidos y Canadá en España en Europa y en América Latina ya somos 336 mil suscriptores en youtube y les agradecemos por su apoyo y su confianza pero a los que aún no están suscritos les pedimos que se sumen a esta cruzada para estar conectados por la verdad síganos en twitter a lo largo de la semana y los invito a suscribirse de forma gratuita al canal de telegram de confidencial para recibir todos los días nuestras alertas noticiosas regresamos el próximo miércoles en esta noche con Cindy Regidor siempre a las 8 de la noche buenas noches no van a confiscar las ideas no van a confiscar el periodismo nunca asaltaron nuestra redacción dos veces nos confiscaron de forma ilegal nos sacaron de la televisión abierta en el canal 12 y en el sistema de cable y ahora han prohibido la difusión de confidencial radio en radiocorporación pero aquí estamos haciendo periodismo investigando y revelando la verdad que la dictadura pretende ocultar y vamos a seguir contando la verdad en internet y a través de todas las redes sociales estas redes sociales no se pueden censurar así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de youtube de confidencial donde les dicen la verdad donde saben realmente lo que está ocurriendo confidencial nique en youtube de esa manera se rompe el muro el dique se evitan los alpasos de la censura es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura tenemos derecho de trabajar de informar y de ser periodistas démonos la oportunidad de darle una mano a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades tu respaldo confidencial es imprescindible para seguir informando la verdad los que no están suscritos les pedimos que se sumen a esta cruzada para conectarse con la verdad para terminar con la mentira oficial y para que Nicaragua vuelva a ser república TAC 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 1 3 2 2 3 2 5 6 6 5